Pues listo, creo que ya estamos la mayoría, son 150 participantes, bienvenidos a todos chicos. Me presento, yo soy Celina García, soy la directora del Departamento de Diseño y Publicidad de CEDIM. Casi nadie me conoce porque siempre estoy tras bambalinas, pero bueno, como muchos de ustedes me imagino que ya se han dado cuenta, sobre todo los que estaban como alumnos antes de la pandemia, pues el CEDIM a partir de este semestre ha tenido una serie de cambios visibles en todo el branding de nuestra marca. Y pues bueno, Leslie García, que se va a integrar en un momento para dar cierre a este webinar, la directora general, pues todo el tiempo está queriendo innovar, ir un paso adelante, estar como marcando líneas gráficas y siempre tratando de hacer algo nuevo con la institución. Y pues esta vez, pues en esta ocasión, cuando viene y me dice que ya quiere como renovar toda la imagen institucional, no se me pudo venir alguien más a mi mente que Aldo y Ariel Licio, que muchos de ustedes ya los conocen, algunos les dieron clase, pero bueno, Aldo y Ariel, pues Aldo es exalumno de CEDIM, de la carrera de gráfico, de hecho ganó el suma cumulado de su generación, tiene un máster en tipografía en la UBA, él fue alumno de Ariel, le dio clases en su momento, y ahí como que, bueno, a mí me tocó vivirlo con mis propios ojos, como Aldo se enamora de todo el tema tipográfico, y es por eso que se va a Argentina a hacer este máster, y terminando este máster, pues hacen esta fusión Ariel y él, con este foundry, esta casa tipográfica que se llama Nodotype, y pues bueno, Ariel también, ya muchos lo conocen, es un súper top maestro invitado, nacido en Buenos Aires, Argentina, que también a lo largo de su carrera ha desarrollado un montón de proyectos tipográficos con marcas de arquitectos, de moda, de gastronomía, inmobiliarias, y pues bueno, Aldo también ni hablar, él es el creador de la Type Neuleon, que es la tipografía de Marco, el Museo Marco de aquí en Monterrey, y pues bueno, en 2009 fundan el Nodotype Foundry, pero a lo largo de su trayectoria y sus proyectos, pues deciden crear este nuevo estudio, ya un poquito más enfocado a multidisciplinario, a proyectos de branding, que es director estudio, y pues bueno, para mí es un honor presentarlos, para que les presenten cómo fue todo este proceso de creación de tipografía y de marca en general de CEDIM, y pues bueno, yo creo que sí, vamos a empezar con el, voy a presentarles un documental, para que se empapen un poquito de cómo fue, todo este proceso, y ya terminando, pues Ariel y Aldo van a presentar más a fondo cómo fue toda la construcción de la marca, más un par de slides de toda su experiencia y trayectoria, entonces, a ver, esto es inédito, es la primera vez que se va a ver, entonces, bueno, aquí vamos. No se escucha, Fer. No se escucha, Fer. No se escucha. 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 Gracias. Creo que como universidad de diseño, el ir evolucionando nuestra imagen es muy importante. Los diseñadores pues son personas que siempre están proponiendo y no son los que siguen tendencias. Los que siguen tendencias es el resto, pero los diseñadores tienen que ser personas que propongan y para mí hay que reflejar esto. Y creo que eso ha pasado con Cedín. No hemos sido alguien que todo el tiempo hemos tenido una imagen que ha reflejado el momento y lo que somos en este momento. Y ahora, a punto de cumplir 45 años, me parece que es un momento increíble de seguir evolucionando. Soy Ariel Dilicio, soy diseñador gráfico y he venido diseñador tipográfico. Ariel es un maestro internacional nominado por la revista ID como uno de los más importantes a nivel mundial. Representa el tipo de maestro que tenemos en Cedín, ¿no? Que vienen nuestros maestros internacionales a dar clases y se topa con un alumno muy talentoso que es Aldo Arillo, ¿no? Estudié diseño gráfico en el Cedín y una maestra de tipografía en la UBA. Actualmente tengo un estudio donde hacemos práctica de diseño y soy docente desde seis años de tipografía en el Cedín. Y pues al final terminan siendo socios, ¿no? Ellos conocen perfectamente todas las entrañas de lo que somos, uno como alumno, el otro como maestro. Creo que es importante el cambio porque es muy vertiginoso la manera de que se está transformando, la manera de construir la información, de creación de las barcas, una universidad que está enseñando a pensar, a crear imágenes individuales, las formas de cualquier carrera. Necesita tener una imagen que represente eso, ¿no? Que va a ir un poco más hacia adelante. Las tendencias o las modas pasan y queda viejo. El trabajo nuestro pasa por otro lado. No seguir ninguna tendencia y tratar de generar los lenguajes. Queríamos como que encontrar un balance entre que sí se sintiera un cambio y se viera diferente, pero a la vez como cálido, como algo que puedes reconocer. Como traer esa imagen y revalorizarla, remodernizarla a estos momentos. Este es un sistema gráfico tan bien construido y tan versátil que para nosotros es ver a futuro un sinfín de posibilidades, de cosas que podamos hacer con esta marca. Cuando algo te impacta, te envuelves porque todo está conectado. El diseño, el volante que te dan, la gráfica, el letrero en el baño. Todo es una experiencia desde lo digital hasta lo físico, hasta lo impreso. Entonces ahí sí o sí sabíamos que teníamos que hacer una tipografía. Puntualmente para Cedín hicimos dos familias tipográficas, una que sí mantiene el espíritu de años, acompañada con otra tipografía, mucho más rupturista, que en principio sería como más compleja, pero creo que la combinación también de las dos, una propuesta que se hizo, creo que va a generar con el impacto que Cedín busca. La principal es Cedín, grotesca, es una tipografía grotesca, es la tipografía SANS. Sí, es una tipografía que creo que la define como que tiene rasgos familiares, pero nuevo. Esta tipografía grotesca, que ya tenía Cedín, este estilo, al utilizar el Bética, decidimos revisar algunos detalles, volverlos mucho más geométricos, específicamente en el caso, por ejemplo, del copyright, si es el logo, hicimos un tratamiento de balancear el espacio negativo y el espacio en blanco que tenía este círculo que tiene la C, el Cedín, hacerla un poco más pesada, hacer más armónicas ciertas curvas. Y decidimos también, siendo coherentes con el espíritu de Cedín, hacer algo súper raro. Entonces, ahí surgió la idea de hacer la tipografía Cedín Play, dos formas geométricas súper racionales, ¿no? Es el círculo del cuadrado, también en el Cedín hay un pensamiento también racional que se mueve entre el diseño y la creatividad, pero también cómo se implementa la parte de negocios, que también es algo importante del plan académico de la escuela. Y creo que la combinación de las dos es lo que la hace más importante. En la variable Play decidimos hacer los acentos unicase. Los acentos en esta variable tienen la misma altura que las mayúsculas. Eso también va a permitir componer líneas de texto como muy compactas. Y también hicimos unos prototipos de la señalética que sale de la tipografía Play, entonces sacamos todos los sínconos de la morfología de la tipografía. Entonces hay como una coherencia directa de la tipografía con los sínconos. Me parece que generar esos sistemas en definitiva simples, creo que hace que el mensaje que se refina también se ve más rápido y más directo. Me gusta mucho que Aldo y Ariel le llaman a estos dos sistemas fotográficos, que son la columna vertebral o el alma de la marca, la cual se puede vestir de mil maneras, sin embargo, pues aunque tenga cualquier fotografía o cosa gráfica detrás de estos dos sites, al final siguen conservando como esta esencia de la marca. Seguimos con esto para ser de las pocas universidades en el mundo que tienen su propia tipografía. El resultado nos encanta porque hay una herencia modernista, hay una herencia que respeta su historia y también hay una cosa que está avanzando hacia adelante. Nada, esta cuestión de pensar lo impensado, de hacer lo que no está hecho en ese camino a nivel institución, creo que me parece que es un concepto y es un valor bastante grande que se puede bajar, que los alumnos puedan pensar lo que no se hizo todavía. Para mí es sumamente valioso y de cierta manera como un tanto romántico que esta dupla que son Aldo y Ariel se hayan encargado de manejar este proyecto y creo que al final habla un poco también de toda esta magia que sucede en Cedín y de tener tan cerca a estos profesores en las aulas que al final cuando te gradúas o incluso siendo alumno, pues colaboras con estos personajes tan importantes a tal grado de hacer un proyecto para tu universidad. 10 años después de la magia, ¿no? 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 ¡Gracias! Un poquito de cómo fue toda esta construcción, en qué consiste, cuáles son los elementos que construyen esta marca y pues bueno, los dejo con Ariel y Aldo para que les hablen un poquito más del tipo de proyectos que están desarrollando y pues ya de manera más técnica o cosas más puntuales de este brand. Voy a dejar, se me hace, las preguntas y respuestas abiertas y si me permiten, Aldo, Ariel, interrumpir o no sé si dejar al final las preguntas, como ustedes quieran. Sí, total, como prefieran. Súper. Ante todo, bueno, voy a empezar yo. Gracias, Eli, gracias a todos y la verdad que han pasado como tantos años y tantas cosas, ya que para nosotros estamos como muy súper contentos con todo lo que se hizo y el proyecto. Esto creo que da como un cierre o una apertura a muchas cosas que pueden seguir surgiendo, pero creo que para ser un poco más coherentes empezamos a mostrar desde atrás, hacer una retrospectiva y contar un poco cómo empezamos y cómo se dio esta situación y la alianza y todo lo que fue pasando hasta llegar a esto. Sí, pues bueno, también muchas gracias Leslie, Celina, todo el equipo de CEDIN por organizar todo esto. Sabemos que hay un montón de trabajo detrás y bueno, nos sentimos súper honrados de que haya pasado esto y además de la forma como se ha dado esta implementación y todo. Creo que lo más satisfactorio es después de haber hecho ese proyecto, ver cómo ya su equipo está bajando toda la comunicación, que el flyer de esta charla ya tenga el trabajo. Nosotros ya ahí no tocamos nada y qué padre poder empezar a ver cosas como más arriba en la altura de comunicación de universidades. Porque digo, sorry lo que voy a decir, pero a veces te invitan a dar charlas o estás en un, como parte de algún pool de un congreso y sinceramente como diseñador, a lo mejor con un estándar ahí un poco más exigente, no sé, no le quieres dar repost, es una manera que lo puedo explicar muy fácil. Pero bueno, afortunadamente en este caso todo lo contrario y pues gracias a todos los que han hecho esto posible. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues vamos a empezar porque traemos una historia larga para contarles de más de 10 años. Bueno, si hacemos un recuento de hace cuándo empezó esto, fue hace 12 años, 12 años. Yo estaba en el tercer semestre de la carrera, tenía 20 más o menos. Y como dice el documental, Ariel viene como un profesor invitado al CEDIM en este nuevo campus, que además yo soy la primera generación que cursa completo la carrera en este nuevo campus. Para los que no sepan, pues ha habido otros campus, obviamente, como cualquier institución que va mutando en su ubicación geográfica. Y bueno, inmediatamente creo que hicimos un clic porque yo estaba muy, muy interesado en el tema de la tipografía. Y no sé, yo no creo que haya sido como el super alumno simplemente a esa edad. También eres inmaduro, no sé, estás como que encontrándote como persona. Pero sin duda la tipografía me hacía como que ser muy, como muy entusiasta con todo ese tema. Y obviamente muy pedo a Ariel, que bueno, además se portó como muy buena onda. No había una relación como de jerarquía, sino más bien como un amigo que me daba información, que me compartía cosas, que me daba feedback, ¿no? Más allá de los proyectos de la escuela. Entonces, bueno, esta foto es del 2010. Pueden ver ahí muchos colores, que era la onda de esa época. Que no hay ahora. Sí, ahora hay menos. Y bueno, el proyecto, dale. Yo quiero contar un poco cómo se decidió todo eso. Yo estaba comiendo un día, un domingo, en la casa de mis papás. Y me llegué un mail de Miguel, de Miguel Fuentes, haciéndome esta propuesta como para ir un semestre. Hablaba como todo súper formal. Así que tuve unas charlas que yo fui y la verdad que me encontré, nada, lo que me cuenta que precisaba como un maestro para dar clases. Y yo le digo, mirá que yo no soy profesor, no doy clases. Me dice, no, pero son unas materias de talleres que es como darles un acercamiento a lo que es el trabajo real. Dije, ok, perfecto, voy. Y la verdad que me encontré con cuatro o cinco grupos donde muchos de cada uno de los grupos tenía como unas ganas y una... Nada, yo me daba cuenta que había una sensación de aprender y de sumarse y de hacer cosas que, nada, que se veía que algo pasaba ahí, año 2010. Y creo que también muchos de los que pasaron por ahí, Aldo, Celina, un montón de gente, hicieron sus carreras y creo que luego de 12 años son profesionales. Toda la gente que veía yo con esta capacidad y con esta curiosidad surgieron ahí y tuvieron como sus carreras como súper claras también, ¿no? Bien, ahí les voy a mostrar el video del proyecto semestral en ese momento de Ariel, ¿no? En un momento. Es importante cambiar la cultura de diseño en México porque está comprobado que cuando se mezcla el diseño, la innovación, se logran soluciones clevantes que el país necesita. Bueno, el proyecto Fundidora para Todos se trató de la creación de una señalética y un sistema de navegación para el Parque Fundidora. Al ser un parque muy grande, la gente se perdía o no llevaba los lugares o se tardaba mucho en llegar. Y en realidad nos dimos cuenta que se pueden integrar sistemas de navegación más inteligentes, además de la señalética y cambiar tamaños. La investigación que hicimos fue observación, irnos a sesiones largas de varias horas a observar cómo se comportaba la gente dentro del parque. Un proceso un poco largo, pero lo disfrutamos mucho. Y después validábamos en cuanto a tamaños y proporciones cada letrero, el tamaño de la tipografía, ya dentro del parque y con las personas reales interactuando con él. Tuvimos dos asesores. Uno fue Débora Alden, que estuvo en toda la parte de WeSearch, y en la segunda fase, Ariel Delicio, con la que estuvimos realizando toda la parte estética y diseño. Realizar proyectos reales es importante porque, para empezar, tienes algo masivo y una prueba verdadera de lo que es afuera de la profesión. Es importante a nivel portafolio tener piezas de ese tipo. Y es importante por la experiencia que ganas al tratar con el cliente, remotar ideas con usuarios y hacer las cosas de manera real. Yo creo que se dieron buenos proyectos, inconscientemente yo creo que no me daba cuenta de que eran alumnos de cuarto semestre, o tercero, quinto, no me acuerdo cuánto. Y los trataba como profesionales ya, y les exigía, sin darme cuenta, mucho en temas tipográficos, y de estructuras, y de grillas, y preparando la presentación porque eran clientes reales, y que la presentación era como súper clave, porque es donde se consigue ganar un proyecto o se pierde. O sea, hay proyectos que están buenos y si se presentan mal, está todo mal, y hay proyectos más o menos, y la presentación es súper buena, se potencia. Entonces, inconscientemente creo que esa exigencia que yo tuve, que me di cuenta con el tiempo, resultó. Porque la verdad que hubo muchos proyectos muy, muy buenos. Este es un mail que encontramos, donde Ariel, a mí y a mi equipo, nos escribe como este cierre con las calificaciones y tal. Lo voy a leer rápido. Hola chicos, acá les voy a dar la devolución. Bueno, a lo mejor que lo lee Ariel. Digo, es su voz, es él. No lo leo bien, ¿no? Acá les voy a dar la devolución sobre su propuesta para el proyecto fundidora. La verdad que, más que conforme por el nivel de su propuesta, muy buenas ideas, un concepto y muy buen nivel de diseño. Sumado a esto, la realización de una tipografía para el proyecto, la cual funciona muy bien. Me pareció que la presentación fue excelente, muy bien presentada, buena introducción. Todo en general estuvo muy bien. Buen discurso durante la presentación. No tengo demasiados comentarios para corregir, más bien todo lo contrario. Admiro mucho que hayan propuesto, además de lo que se pidió en la consigna del trabajo, mucho más. Y todas las piezas que hicieron estuvieron bien pensadas y muy bien resueltas. Con una muy buena calidad en la presentación, me refiero a todo en general, desde los testimonios de las entrevistas, pasando por la bibliografía que estudiaron para resolver este problema. Los íconos, la tipografía, los renders con buena calidad, el print del book, todo. Hicieron una propuesta con un alto nivel de profesionalismo y dedicación. Los felicito. Y además, les agradezco que me hayan tratado tan respetuosamente todo este tiempo y con buena onda. Espero la hayan pasado bien y hayan aprendido. Ojalá mi paso por seguir no haya sido en vano. Cuídense y trabajen siempre responsablemente. Hasta siempre. Muy bueno, pues ahí, digo, nadie se imaginaba todo lo que iba a pasar después. Ariel regresa después de dos semestres. Vino en dos rondas. Y bueno, digo, seguimos en contacto de alguna manera. Yo seguí cursando los semestres que me faltaban. Pero definitivamente después de esa clase, después de este proyecto y cierto contacto que manteníamos, Ariel y yo, decido en el 2015 irme a hacer la maestría en tipografía. Hablé con Ariel y Ariel, además, él estudió acá. Esa es otra conexión que entra aquí, que él estudió en la FADU, la Universidad de Buenos Aires. Ahorita igual y él nos puede contar un poco más de eso. Y bueno, obviamente yo le mandé un mail como diciéndole, oye, estoy interesado en la maestría, como ves. Y ahí algo muy lindo fue que al final Ariel conocía a todos los que iban a ser mis profesores, ¿no? Todos los, eran ya sea colegas o gente que también cursó ahí, como que estaba totalmente conectado con el cuerpo académico. Me ayudó con las cartas de recomendación. Y además, que eso fue una sorpresa, me ofreció como un espacio para trabajar con él, ¿no? Un espacio en su estudio. Entonces, yo ahí, pues imagínense, estaba como totalmente feliz de que no solo iba a ir a hacer mi maestría, sino además iba a poder ahora trabajar con mi ex profesor. Y como que eso terminó definiendo que me fuera a Argentina. Tenía alguna otra opción de otro país para hacer la maestría, pero ninguna podía mejorar esta situación. Entonces, bueno, decidí irme a Buenos Aires. ¿Tengo que decir yo algo? Sí, no sé, Rafael. Bueno, Fadu es como muy particular. Curse ahí, yo, o sea, es súper grande, hay muchísima gente, hay 3.000 alumnos por carrera, o sea, es una locura todo lo que pasa. Muy diferente a lo que es Cedim, o sea, como más chiquito, más cuidado, más boutique, más contenido. Y sin embargo, las dos son súper buenas también. Y pasó, bueno, como contó Aldo, se vino para Buenos Aires a cursar la maestría y estuvo en el estudio durante casi cuatro años, ¿no? Sí. Sí, fue antes de la maestría, durante la maestría y un poco después, ¿no? Y obviamente ahí también había una dinámica en la que yo le enseñaba mis trabajos, también le pedía feedback. Pobre Ariel, la verdad que yo creo que desde el 2010 no he dejado de molestarlo. Casi todos los días. Bueno, y digo, ese momento fue muy lindo, empecé a vivir en otro país, construimos el estudio, hicimos el portafolio, no sé, escuchábamos música y empezamos a tener una dinámica en la que todos los proyectos, como que, digo, Ariel ya lo venía haciendo, creo que se venía haciendo un poco más con las marcas, pero cada que podíamos, hacíamos la letra para el proyecto, aunque no fuera parte del brief o no estuviera pedida. Y cuando digo letra, hablo del dibujo vectorial. La familia de la bibliografía. Claro, el dibujo vectorial en Illustrator, porque ahí no teníamos como el conocimiento técnico de la programación, yo estaba por empezar a aprender esa parte en la maestría, y más bien vectorizábamos los alfabetos, que era un montón de trabajo, escribíamos, no escribíamos, los acomodábamos letra por letra, como si estuviéramos en 1920, 1930, componiendo con tipos móviles, bueno, componíamos con tipos de vector, ¿no? Tiempo después, sumamos a otro chico que estaba en mi maestría, que sale ahí en la foto, que se llama Yolmar, que era muy pro en código, y empezamos, estos son algunos trabajos, Ariel, cuando quieras entrar, nada más, dale. Sí, no, no, ahí lo que pasaba y sigue pasando, creo, es un poco siempre como dar un poco más, ¿no? Estas cuestiones tipográficas, más allá que nos interesaba, que nos atraía y nos atrae, eran temas que no nos pedían, pero creo que también, no hablo solo en términos tipográficos, pero en dar siempre más, creo que la diferencia nuestra siempre fue que dábamos un poco más de lo que nos pedían, esta cuestión de hacer una familia tipográfica, que la seguimos haciendo hoy, que en algunos casos no nos piden, pero creo que también es la diferencia que nosotros tenemos en cada uno de los proyectos, ya sea la tipografía o lo que sea, siempre dar hasta donde creamos que podemos dar, nunca quedarnos con, bueno, más o menos está correcto o creemos que puede estar bien, sino estar convencidos de que es lo mejor que podemos dar. Entonces, generamos con tipografías todo el tiempo. ¿Pasa sin pasando? Sí. Bueno, este es como un caso que creo que fue como el caso de Sagra, que nos convocan de Bien Ancani y Sao Pablo para hacer una tipografía por un proyecto de una app de compra y venta, no me acuerdo qué era, entre amigos. Entonces, más allá de la tipografía, que tiene como una búsqueda conceptual de frescura y blanda, y todo eso, metimos un montón de íconos que tenían que ver con las caritas y los smiles y todo eso, esto fue hace siete años, que por ahí no era, digo, no era muy extraño, pero no era tan común como ahora, y se usó para esta campaña. Aquí algo que es parte de la anécdota es que esta tipografía, de nuevo, la teníamos en vectores, la había dibujado Ariel, y fue como, oigan, pueden hacer esto, y es cuando como que tienes que hacer qué sabes, o bueno, que no te has metido ese problema, y bueno, ahí justo con este compañero de la maestría ya estábamos empezando a llevar programación, y la programamos para el proyecto, ¿no? Creo que esto es un buen aprendizaje también para alumnos, como que a veces tienes que retarte y salirte, no solo de la zona de confort, sino del conocimiento, apoyarte en expertos y dar el paso, ¿no? Atreverte a hacerlo. Y acá también algo que pasó es que, ya que hicimos la tipografía, que estaban súper contentos, simplemente cuando hicimos la presentación para enseñar, digamos, la cuestión técnica, que es como esto, nos dicen, oigan, ¿no podrían diseñar también como la campaña? Y dijimos, claro. Y ahí también creo que empieza una dualidad, que hoy en retrospectiva es parte del trabajo, y parte de lo que decanta en director, que es esta dualidad entre tipografía y diseño. Ariel dice muy atinadamente que no todos los tipógrafos hacen diseño gráfico, ni todos los diseñadores gráficos hacen tipografía, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, una disciplina es totalmente dependiente de la otra, todo el tiempo se comunica. No, obvio, porque, digo, sí son como dos disciplinas, y entiendo que el diseñador sí tiene como una, o tiene que tener una sensibilidad tipográfica, pero de ahí a diseñar tipografía es como otra cosa diferente, y este concepto más de, o sea, sí es más fácil diseñar marcas, o algunas letras, digo, pero diseñar una familia tipográfica, entender el concepto de familia, ya es como otra cosa. Aldo cursó la maestría, digo, yo me crié y estudié sin una maestría de tipografía, o sea, sin nada, simplemente por una curiosidad y una cuestión más que miraba la tipografía desde lo morfológico que desde su significado. Entonces, ahí como se empezó a dar todo, y es un caso que creo que nosotros, en el diseño tipográfico nuestro, se nota nuestro backup de diseñadores gráficos. Entonces, ahí se empieza como a cruzar todo, y este caso fue que nosotros presentamos la tipografía de una forma X diseñada, o sea, como si fuera un proyecto, y a la agencia le gustó tanto que nos pidieron diseñar la campaña. Entonces, por eso digo que fue como un proyecto bastante significativo. Sí, y creo que fue como el saber que podíamos empezar a programar tipografías, a partir de ahí, varios proyectos que ya tenía Ariel dibujados de años, que los tenía parados por falta de ese brazo técnico, los pudimos empezar a sacar adelante, y yo estaba por terminar ya los dos años de cursada, y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos nuestro fundry? ¿no? ¿por qué no? Aquí hay un tema de distribución que existe con el tema de las tipografías, hay como grandes distribuidores, o marketplaces de type, y desde el inicio como que dijimos, bueno, vamos a hacer el de nosotros, ¿no? Vamos a, no a dárselas a alguien más que la venda, y la distribuya, y la muestra como sea, sino nosotros tener como que todo el control. No por soberbios, ni por querer que, no sé, que podíamos hacer todo, sino por ese cariño al detalle, ese, ese, no sé, como, como querer. No, también por una búsqueda, dale. Por una búsqueda también un poco más conceptual de hacer lo que nosotros queríamos, y no, que creo que se ve reflejado un poco en toda nuestra cultura, en nuestro trabajo, en nuestro concepto, que somos muy genuinos y muy sinceros con nuestra propuesta. Entendemos perfectamente lo que, en casos, los proyectos, digo, si hay una cuestión de entender lo que el cliente quiere, pero no hacemos cualquier cosa, somos muy genuinos y sinceros y trabajamos mucho en esta cuestión de, de, como, como, no sé, dar todo lo que se puede y dar el máximo. Entonces, también esta cuestión si poníamos nuestras tipografías en otros marketplace, como que terminamos siendo como uno más dentro de un montón de tipografías que no nos interesaba hacer eso, a pesar de que comercialmente al principio hubiera sido mejor. Claro. Pero bueno, como que no queríamos eso y tener, ser, ser más conscientes y más sinceros y honestos con nuestra, con nuestra búsqueda. Ahí, en ese, en ese lapso de, bueno, vamos a hacerlo nosotros, pues imagínense que de pronto nos topamos con tener que hacer un sistema de venta, una página con e-commerce, una página donde se pudieran testear tipografías, eso nos llevó un montón de tiempo y terminamos, no digo que nos retrasamos, pero bueno, terminó tomándonos dos años solamente el setup del Fundry. Empezamos en el 2017 después de este proyecto del UA, yo todavía vivía en Argentina y ya para cuando lo lanzamos yo ya estaba acá en México, de vuelta. Este texto lo voy a leer rápido, es un texto que reactamos con un amigo muy querido que se llama Juanjo que es donde anunciamos el lanzamiento de Nodo, ¿no? Three years ago in the Palermo district of Buenos Aires one of us dared to suggest we should start our own type fundry. In these three years many things have happened. We managed find a workflow between the northern and the southern hemispheres. We've seen the beard of many type faces and perfect a lot of our type families. We've even saw our own families grow, León and Fausto. Ellos son nuestros hijos. Yo, en esta transición fui papá de León, Ariel de Fausto. Ahora la tendríamos que actualizar. Hay una más. Today we're different. We can probably say we are not all this, but we're still moving. We are excited because now we are everywhere. Nodo is finally online. Bueno, por fin pudimos lanzarlo. Había mil cosas, temas técnicos, el pago, no funcionaba algo y tal, pero bueno, finalmente lo pudimos lograr en aquel momento y quisimos celebrarlo como con una especie de instalación tipográfica muy sencilla, digamos, en la oficina con posters, con pantallas, dando ahí como GIFs con nuestras fuentes, las primeras familias tipográficas y bueno, poco a poco fui creciendo y creo que aquí de nuevo nos entró esa cosquilla de no solo hacer tipografía, o sea, como que era, como que nos contradecíamos, decíamos, bueno, somos diseñadores, ahora queremos ser type, hicimos un fondry, ya que teníamos el fondry, nos empezamos a salir naturalmente por quizá, no sé, por esa parte, ese amor al diseño que lo seguimos teniendo, hacer otro tipo de proyectos, entonces, siempre hemos sabido que somos un fondry que no tiene los códigos como tradicionales de mostrar las letras, nos importa la foto, la moda, la ilustración, estas son algunas de trabajos que se han hecho, este por ejemplo es de Seba Curi que acaba de sacar una colección con Sara, que en realidad es como un branding que está basado en una type y que termina volviéndose como que un blend entre tipografía y diseño, gráfico, ilustración y tal, ¿no? no sé si quieras agregar algo aquí, Ariel. No, tal cual, fue eso, esto particularmente lo de Seba fue justamente antes que se haya para Los Ángeles, hicimos esto y casualmente después, el tiempo, después de un año y medio o por ahí, lo convocó a Sara para hacer una serie de ilustraciones para remeras y camisas y un montón de cosas y usaron las dos tipografías, esa y la otra Sans que se ve por ahí un poco más chiquita. También hicimos de nuevo en esta velocidad... No, una sola cosa que creo que más allá de las tipografías y eso, creo que nosotros lo que generamos son como universos. Creo que hay todo un universo nodo que trasciende un poco las tipografías, que es como un estilo de vida, un estilo de satisfacción cuando se hacen las cosas, que trasciende y atraviesa quizá lo puramente tipográfico. Es más un estilo de vida todo. bueno, este proyecto con algunos amigos, me gusta su estilo de vida, también creo que eso es parte de hacer proyectos con tus amigos, con la gente que piensa como tú, con la que comes, con la que vas a una fiesta. Lo hicimos con Dum Dum y mucha gente más involucrada, talento. Hicimos una serie de playeras, se nos ocurrió durante la pandemia, como de distintas ciudades que nos gustaban, le llamamos Babel Series y ya que las hicimos, bueno, nos fuimos más adelante, nos fuimos a hacer un shoot, una producción, aquí hay un poco de las fotos, empezamos a jugar también con este tema de la legalidad, detrás de los fonds, todo lo que hay detrás de eso y todo un concepto y un universo Babel, que como un poco distópico, estábamos en la pandemia, estaba un poco dark la cosa y bueno, nos divertimos ahí. Bueno, creo que con esto lo que queremos contar es que no estábamos como ya definidos como bueno, ahora solo somos un fondry o ya no diseñamos, sino de nuevo siempre se volvía a mezclar todo, ¿no? Y justo nos pasaba que un poco como lo pasó con Lua, nos preguntaban si también hacíamos diseño, o nos mandaban un mail a través del fondry para hacer un proyecto de branding o viceversa. Entonces, ahí se nos empezaba como a mezclar un poco y decidimos que necesitábamos una unidad como específica de diseño, pero con esta visión de tipografía, Entonces, ahí decidimos fundar director y la verdad es que las cosas han dado bastante rápido. a partir de ahí este es uno de nuestros primeros proyectos y sin duda puedo decir que es el más importante de esta génesis de director y pues qué bueno que lo estamos compartiendo hoy, ¿no? Este es un about al que pudimos llegar por fin después de como tres meses de estar tratando de verbalizar cómo nos describíamos. Aquí nos apoyamos también con una persona muy cercana que es Renata Calife y es esto, ¿no? Es una práctica internacional independiente con más de 20 años. Esto también es como divertido de decir, ¿no? Es un estudio nuevo pero que tiene 20 años de práctica atrás y con presencia en Estados Unidos, UK, Argentina y México. Esto también porque en este proceso se integraron dos socios más que están basados en estos países y bueno, de pronto esto también ya se puso no solo latinoamericano que ya era desde el inicio por Argentina y México sino que ahora ya también se puso internacional. We trace a trajectory to find transcendence. Creo que si el proyecto no trasciende no solo las expectativas del cliente o un tema cultural, un tema que haga historia, algo de que se hable en la ciudad, yo creo, por ejemplo, hablando de un proyecto que fue mi tesis de maestría, el hacer una tipografía para el museo de la ciudad, lo que ha pasado con ella, poder hablar de ella en Berlín. O sea, creemos que si no no pasa eso con una cosa que nosotros hagamos como que, pues no, mejor para qué, ¿no? Entonces, como que esta es como la visión bajo la que operamos y también con esta mezcla de diseño y tipografía como la columna vertebral de la práctica. No sé, Ariel, si quieras agregar algo aquí. No, es una, es un poco repetir lo que comentaba antes, digo que es una búsqueda constante, como a pesar de, no sé, yo hace ya 30 años que trabajo con diseño, como estar todo el tiempo sorprendiéndome de los nuevos lenguajes que pueda generar o todo el tiempo tener esa búsqueda de generar nuevos lenguajes, de no seguir tendencias, de no mirar, quizá por una cuestión generacional, no miro mucho en internet, tampoco sé qué mirar ni dónde mirar, siempre fui como de generar los elementos para mis proyectos, esta cuestión tipográfica, cromáticas, grillas, que es mucho más más difícil y más trabajoso, pero creo que los resultados son más satisfactorios siempre, esta cuestión de no quedarnos con lo más fácil, creo que la zona de confort que tanto se habla es lo peor, como todo el tiempo estar corriéndonos de esa zona como cómoda, ¿no? Entonces, un poco la mirada de nodo y de director va hacia ese camino. Bueno, les vamos a mostrar rápidamente lo que hacemos en director. ¡Gracias! 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 Bueno, el tiempo ha avanzado y después de esta intro muy rápida, digo, no podemos entrar en tantos detalles, pero bueno, llegó el año 2020, 2021, perdón, y se da esta oportunidad de este proyecto con el CEDIM. igual, algo que sí es importante aclarar es que siempre nos mantuvimos vinculados. Cuando yo salí, bueno, ya estaba dando clases el siguiente semestre de tipografía justamente, Ariel ha dado charlas, o sea, siempre ha habido talleres, workshops, y bueno, no es como que no te vas de un lugar con el que te sientes cómodo, en el que te sientes conectado, gente del CEDIM ha trabajado con nosotros, han sido parte del estudio, entonces, como que de alguna manera estábamos ahí, como que cercanos y vinculados a la institución, y bueno, se empezaron a dar las charlas, la posibilidad, yo la verdad es que me emocioné un montón cuando empezó como a moverse ahí esas primeras juntas y tal, al final empezamos a concretar ya una propuesta y desde el inicio planteamos que queríamos diseñarle una tipografía al CEDIM, ¿no? Esta foto y de las primeras cosas más lindas de poder hacer este proyecto fue poder ver el archivo, esta foto es de Alejandro García, el fundador del CEDIM, papá de Leslie y Michelle, empezar a ver como este pasado y esta gente que al final son como pioneros, ¿no? Recuerden que el diseño gráfico es una carrera muy nueva como carrera, empezó más o menos en los 60's en Latinoamérica, acá 10 años después, más o menos en los 70's se funde el CEDIM, empezar a ver estos edificios, algunos de estos edificios ya ni siquiera están, ¿no? Este modernismo, los autos y como que pensar de que ¡guau! no es que no es que te pongan nervioso de decir bueno, ahora me va a tocar a mí la responsabilidad de de hacer la identidad pero pero sí es te das cuenta que es un proyecto como muy especial ¿no? y muy muy importante que trasciende una ciudad que trasciende la historia y bueno esta fue como este es como el campus anterior del CEDIM y como dato curioso pues la C que hasta hace unas semanas estaba en la fachada del edificio es esta C que la llevaron la llevaron para allá ¿no? esto obviamente no lo sabemos nosotros nos lo contaron pero bueno otra cosa que hicimos fue consultar el archivo gráfico de otras campañas la verdad trabajo muy bueno también de otros colegas como Ignacio Cadena como Face como Brands and People esa gente que también es histórica en el mundo del diseño y de nuevo no es que te ponga nervioso eso pero entiendes como el impacto que vas a tener y también otra cosa rara del proyecto es que como que encontrarte en ese archivo ¿no? aquí había una entrevista a Ariel en una revista yo por ahí en un anuario estudiante entonces bueno pues digo sin duda una vez que se aprobó todo y arreglamos el scope de trabajo y arrancamos pues iniciamos con el tema de la tipografía no me acuerdo de otra cosa exploramos como varios caminos aquí estamos en Monterrey unos días antes de la presentación como inicial de toda la propuesta con la directiva del CEDIN yo creo desde el principio sabíamos que la tipografía iba a ser un elemento como clave en este nuevo sistema más que nada porque CEDIN también tuvo una una busca y un cuidado tipográfico desde siempre o desde el momento que lo conocí y sabíamos entonces que sí tenía que pasar algo a nivel tipográfico no sabíamos todavía si íbamos a crear una tipografía era lo más probable digo pero no estaba claro todavía pero sí sabíamos que tenía que pasar algo entonces creo que lo que pasó tratamos de ser como muy respetuosos de la historia de CEDIN y y darle como esta nueva búsqueda este nuevo lenguaje pero siempre nada con esta con este con este respeto por la historia y también ser como genuinos y auténticos con nuestra con nuestra propuesta una cosa también que pasó en al inicio fue como tuvimos obviamente varias charlas con distintos departamentos con alumnos era raro porque de nuevo el que estés como adentro como profesor o cercano con los talleres como que también te mete a una como que te acostumbras algunas cosas entonces era como que también alejarse un poco para poder entenderlos de otra perspectiva y uno de los como grandes insights que queríamos representar con la nueva identidad la nueva campaña que también era parte del alcance creo que eso no lo había dicho disculpen era que el propósito de una universidad es ayudar a los alumnos a encontrar su moto interior o sea una universidad te tiene que dar una serie de herramientas y una serie de como de exploraciones para que tú entiendas que bueno lo que te gusta es en mi caso la tipografía o lo que te gusta es la ilustración o el paisajismo si estudias arquitectura o la moda para deportiva no sé lo que cualquiera que sea ese es como donde una universidad se realiza porque obviamente no está hecha para cada estudiante no está hecha para para el plan a medida para cada una de las personas imagínense eso no existe aunque a veces es como la sensación más común de algunos estudiantes como que sienten que no cumplió su su agenda pero bueno yo creo que ninguna universidad Harvard o la que sea cumple la agenda de una sola persona es como te da un mapeo de por dónde puedes ir y tú hacer una inmersión entonces bueno con el tema del concepto una palabra como que un ímpetu era ir hacia adelante y aquí la palabra vanguardia surgió como como algo que podía funcionar como una un concepto rector porque la vanguardia supone una renovación de formas y contenidos y ahí salió digo hubo algunas idas y vueltas pensarlo y pensado en inglés lo cual puede ser como tiene dos dos partes yo le veo dos patas una pensar pensar es una palabra como muy muy común la podemos usar mucho o se ve mucho pero creo que pensar el diseño pensar un proceso pensar una propuesta es algo que sí o sí tiene que pasar en un creativo no sólo es lo visual tiene que estar pensado ese visual es como como contradictorio pero yo podría decir que a veces los creativos nos saltamos esa parte de analizar o pensar antes de ejecutar ¿no? eso es por qué esta palabra es tan relevante en la verbalización de una universidad y lo impensado que es como contradictorio o cancela a la otra es como bueno si vas a pensar algo aléjate de cualquier cosa obvia ve hacia adelante rétate etcétera ¿no? entonces es muy simple pero tiene mucha mucha profundidad yo creo que también pasa a veces por los diseñadores tenemos como ciertos procesos automatizados en cuestiones de marcas de packaging de diseño general me acuerdo ahora que comentabas esto que yo la primera vez que fui para Cedin en la primera clase yo venía de la UBA que es enorme que es una universidad pública que no tiene ninguna comodidad a veces al principio del año como somos tantos no hay lugar para sentarse a ese nivel entonces cuando entro a Cedin mirando para todos lados había 5 laboratorios con 25 IMAX nuevas impecables yo dije ¿qué es esto? y me acuerdo lo primero que les comenté fue eso el choque que yo tuve y le dije la verdad que hay algo que nos iguala a todos en todas partes que es la capacidad de pensar digo nosotros podemos tener todo esto y si no pensamos digo las computadoras solas toda esta comodidad el lounge las computadoras toda la comodidad que tiene solo no hace nada la computadora sola no hace nada si nosotros no tenemos esta capacidad de pensar no pasa nada acá en Buenos Aires en Praga o en la China es igual entonces creo que es una como un tema que mantenemos y que se repite y tiene que ver con esto que comentaba con esta cuestión de tener una capacidad de pensar y de pensar cosas nuevas de generar cosas nuevas creo que para eso estamos y para eso está Sedim también que siempre creo que se caracterizó por no sé por la historia y por lo que sé como que siempre iban a Sedim los diferentes como esta esta búsqueda un poco más creativa iba para Sedim entonces creo que también me parece que ese ese concepto calzó como justo ¿no? Sí totalmente esa es una una gran reflexión sobre la diferencia no hay una diferencia el estudio que te guste o un diseñador de modas o un usan el mismo software que tú tienes en tu computadora usan la misma iMac lo que cambia el output del trabajo es ese proceso esa exploración ese tiempo que se le dedicó entonces creo que eso también es es muy retador es muy democrático nos abre muchísimo la puerta no podríamos decir eso de la industria automotriz porque ahí sí tienes que tener la fábrica no sé qué es muy democrático pero también es muy retador ¿no? porque pues cualquiera desde con puede puede trascender de un de un con mucho impacto solamente por su proceso les voy a leer rápido este este manifiesto desde hace más de 40 años en Sedin tenemos un deseo que comienza a crecer dentro de cada uno de nosotros al cruzar la puerta por primera vez el primer día de clases pensar lo que nadie pensó hasta ahora ese deseo es un llamado a la disrupción al inconformismo a sentirnos incómodos donde otros encuentran el confort y creen que lo han logrado todo es un mantra una motivación y un desafío tanto para alumnos como para docentes para nuestros graduados y para una sociedad que reclama nuevas soluciones y nos impulsa a crear sin limitarnos nuestro deseo es capaz de transformarnos en los que se adelantan en busca de una nueva dirección que lo que hagamos nos convierta en esos pocos que se alejan de las tendencias para que luego los reconozcan por haberlas renovado y cuando llegue ese momento el ansia de seguir creando nos encontrará yendo en una nueva dirección que el deseo nos lleve a hacernos preguntas incómodas a transformar la innovación en algo cotidiano que nos convierta en nuestros críticos más duros y nuestros fanáticos más incondicionales este deseo es ser de conocimiento aún sabiendo que nuestro destino es el desierto de lo que todavía no fue creado lo que sucede en CEDIM nos muestra que lo que aparenta ser imposible es apenas parte del recorrido del conocimiento estamos aquí para darle forma a lo que solo se podía imaginar es el deseo de crearlo realmente nuevo lo sorprendente en CEDIM las ideas están en movimiento la teoría es llevada al extremo el conocimiento es aplicado de maneras desafiantes somos una escuela somos una comunidad de creadores somos un ecosistema de ideas vivas en evolución constante sabemos que crear también es creer es pensar lo que nadie pensó hasta ahora CEDIM Think The Unthinkable bueno ese fue nuestro primer el manifiesto de la idea y cuando empezamos a diseñar de nuevo empezó como este este nervio esta cosquilla de bueno por donde le entramos a algo tan tan de culto como lo es el vética como es la identidad piensen y esto es un acierto es parte de la actitud del CEDIM piensen que es una universidad que no tiene un escudo por ejemplo que es un código gráfico de cualquier universidad que no está mal pero es un código gráfico casi un escudo heráldico que lo tienes que poner en dorado en un papel caro centrado que no lo puedes reducir y en cambio CEDIM tiene el copyright que es como hasta una ironía una actitud como muy rebelde y obviamente a mí pues me encanta entonces desde siempre el approach fue que tenemos que generar algo nuevo pero familiar este caso que lo mostramos también en la primera reunión fue cuando en el 2003 a Matthew Carter le comisionan redibujar o repensar el logo del MoMA y acá del lado izquierdo van a ver el cambio casi casi que no se nota de lo que él hizo y obviamente esto tuvo alguna polémica y tal pero nosotros creemos que sí o sea cuando le vas a entrar a algo que digamos que ya está bien pero que tiene que tener alguna renovación tiene que tener alguna solución siempre se puede mejorar algo no tienes que hacer un cambio radical esto también podría ser algo que vas aprendiendo con los años a respetar lo que ya se construyó porque no siempre no siempre lo mejor es cambiarlo todo y que todo el mundo se dé cuenta que es diferente o que ahora es rosa o que ahora el CEDIN se escribe en minúsculas o hacerle un escudo esa pudo haber sido otra idea hacerle un escudo heráldico al CEDIN pero bueno acá a la derecha hay un artículo del MoMA perdón del New York Times con este cambio y esto como que nos inspiró mucho al approach del proyecto como sintonizar a un nivel muy muy a detalle lo que íbamos a hacer aquí en la parte de arriba van a ver el logo escrito nada más tipeado con la tipografía no hay jazgrotesque y en la parte de abajo el cambio que nosotros estábamos haciendo este símbolo parte central dale no creo que lo que conseguimos fue trabajar un poco más en la compensación de los espacios y las formas creo que se ve claramente acá con el copyright compensar un poco más las formas y las contraformas y también lo que comentábamos antes ser muy muy respetuosos con la historia y ser genuidos con nuestra propuesta y hay una cuestión también que lo que comentabas de hasta dónde tratar de hacer un cambio creo que lo que hay que tener es el conocimiento para saber hasta dónde merece el cambio y hasta dónde hay que hay que hay que cambiar y por qué digo no había que hacer una tipografía totalmente nueva o sea nueva ni tampoco el cambio que tenía que ser debía ser demasiado brusco en esta tipografía entonces lo que hicimos fue generar una tipografía como mucho más más compensada un poco más más geométrica desde la morfología con cinco pesos creo que acá ibas a decir algo de elvética ¿no? sí creo que o sea siguiendo un poco lo que decías bueno elvética es una tipografía súper influyente es la tipografía más usada en la historia literalmente aquí pueden ver todos estos corporaciones que usan elvética en alguna de sus variables y nosotros no pretendíamos hacer una tipografía mejor que elvética es lo mejor para el CEDIM y para los usos que tiene CEDIM y además ganando sí cierta identidad y cierta exclusividad ¿no? porque ahora CEDIM no estaría aquí en este pool por ejemplo esta tipografía pues es un hito del modernismo del estilo internacional de la historia del diseño no solo gráfico sino la historia del diseño es una sans no sin remates como con esta rebeldía sin estas reminiscencias históricas de las tipografías con serif y se diseña en 1957 se llamaba originalmente Noye Has Grotesque y se decide cambiar el nombre elvética que fue un gran acierto también como de marketing se diseñó en Suiza y pues nada como que es difícil como que competirle algo así a un hito como que de nuevo es esa cosquilla no es un nervio pero si te entra una cosquilla híjole por dónde le vamos a entrar pero bueno decidimos empezar a suavizar las curvas a lo geométrico que fuera bien geométrico a darle más peso a compensar muy bien los espacios y poco a poco fue agarrando su propio vuelo y sus propias ideas esta familia aquí pueden ver en grande los detalles sí yo creo que también por ahí no era una cuestión de competencia sino también de cómo generar una tipografía de similares características y que se vea nueva entonces creo que el desafío más grande pasaba por ese lado cómo hacer una tipografía sans grotesca pero que realmente se vea nueva y creo que lo logramos haciendo todo esto compensando un poco más los espacios un poco más redonda más geométrica esta creo que es la versión black pero la verdad que las otras tienen muy buena lectura muy buena mancha tipográfica creo que permite un crecimiento y uso para un montón de cosas así que más o menos fuimos por ese lado no tanto competir con el Bética sino diseñar una tipografía de similares características con lenguaje nuevo sí también empezamos encontrar oportunidades de darle soluciones técnicas a esta que era por ejemplo hacer las abreviaturas de las carreras esta fue una primera versión ahora ya la pueden ver implementada en los instagrams y en la comunicación del serim metidas en un círculo en un cuadrado como dice Ariel en las pastillitas esas de las carreras lo que hicimos fue condensar un poco las letras para que genere más compensación también que no se ve ahí porque era una primera propuesta esa pero la versión final están un poquito más condensadas las tres letras nada todo un sistema súper completo no acuerdo cuántos caracteres tienen ahora pero ligaduras alternativas estas pastillas con las con las con las carreras los números all styles todos los diacríticos nada súper completa entonces después surge una segunda tipografía que también entonces somos como muy muy coherentes también con nuestro discurso creo que lo más lo más lógico si buscábamos una segunda tipografía hubiera sido una tipografía serif que combine con una que combine perfectamente con una albética con una tipografía sans iba a quedar súper bien y nosotros con el manejo tipográfico que tenemos podríamos hacer unas puestas súper lindas y va a quedar perfecto porque lo más lo más lógico también entonces la búsqueda nuestra también pasa por no hacer lo lógico digo no hacer lo pensado correr un poco esos límites creo que el trabajo nuestro en términos tipográficos y de diseño creo que pasa todo el tiempo por correr los límites estar corriendo límites entonces bueno ahí tomamos como una decisión de generar una tipografía un poco más más rupturista más más rebelde también que creo que conceptualmente va con el espíritu y el sedín con el espíritu de los diseñadores y partimos con una base súper cruda una forma geométrica es un cuadrado y un círculo y a partir de ahí qué se podía generar con estas formas tan puras esto esto es considerado como una de las primeras obras del arte abstracto es de 1903 o sea piensen que esto tiene 100 años alguien que dijo bueno yo voy a no voy a pintar un paisaje o un retrato o un bodegón sino es esta obra de Casimir Válevich que por cierto esto es coincidencia bueno estuvo expuesto en Buenos Aires en ese tiempo que yo vivía allá y la vi y me voló la cabeza alguna algo de esta serie y ahí la reflexión a la que llegábamos era bueno ok queremos usar geometría pero las dos figuras geométricas puras 100% es el círculo y el cuadrado porque el triángulo puede tener varias configuraciones y sigue siendo triángulo en cambio un cuadrado al mover cualquiera de los ejes se vuelve rectángulo y un círculo también si lo apretaras lo expandieras se vuelve un óvalo entonces como que las formas más caprichosas que solo son pueden ser llamadas o círculo cuadrado porque tienen que mantener como que de todos sus lados esta como que esta perfección geométrica pura entonces con ello decidimos utilizarlos como los módulos para este tipo de efecto que le llamamos play porque justamente es para eso para jugar y construir este nuevo ingrediente en la identidad para como que aderezar la otra parte mucho más clásica más modernista más institucional más seria que también obviamente tenía que tener la universidad entonces con esto teníamos como las dos cosas las dos tensiones en el documental veían que decidimos hacerle aquí cosas más experimentales como los los acentos uniquéis que tienen el mismo alto de caja acá hay un poco el proceso también yo creo que también más allá de la 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 conceptual en general una tipografía con un cuadrado con un círculo que digo que no es que tampoco sea una maravilla pero sí qué podemos hacer con esas dos formas como muy básicas entonces el desafío mayor es justamente eso qué se podía hacer cómo generamos una tipografía interesante atractiva que combine bien con la otra y bueno un poco pasa como por 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 ese lado de de como de generar también una tipografía interesante y atractiva con esas dos formas súper básicas sí creo que no no fue irnos a lo obvio de bueno vamos a hacer que tenga proporciones de cuadrado de círculo sino de nuevo encontrarle una vuelta para que estuviera más fresco para el lenguaje visual también una reflexión que hicimos es que en lo que hacemos nosotros vamos a ser recordados por lo por nuestra obra ¿no? por el creador pasa a segundo término por ejemplo todos aunque son de una generación aquí hay gente de varias edades han visto la mascota Corgi de los Juegos Olímpicos de Barcelona pero muchos hoy por primera vez están viendo la cara de Mariscal que es el que hizo y diseñó esta mascota ¿no? el sigue vivo es un catalán pero eso va a pasar ¿no? y en cuanto más nos alejemos del tiempo va a borrarse más él se va a desvanecer y por ahí el Corgi va a quedar entonces asumiendo eso y sin tenerle miedo planteamos como en estos códigos de comunicación de las universidades de cualquier universidad del mundo el CERIM también se busca como que mostrar al alumno que no está mal como idea mostrar un poco las instalaciones pero bueno pues terminas viéndote igual que todas las demás entonces creemos que nosotros que lo que genera el CERIM es ese trabajo que hacen los alumnos ¿no? junto con sus maestros junto con los clientes los proyectos reales y por lo tanto eso era lo que debía estar al frente de la comunicación no una foto este de en la escuela ¿no? que es como el resto lo podría comunicar entonces venimos con esta idea un poco jugada de que lo que estuviera apareciendo en toda la comunicación fueran trabajos no personas o retratos de alumnos ¿no? Sí, creo que conceptualmente lo que queda siempre son las obras y nos parecía también por dos motivos una para diferenciarnos de todo el resto otra para mostrar los los trabajos digo y no ser como una cara más digo de diferentes maneras pero todos en todas partes hacen más o menos lo mismo entonces de vuelta en esta cuestión de pensar y cómo vernos diferentes y qué alternativas tenemos y que también cierre ¿no? en términos conceptuales morfológicos también digo no hacer algo diferente porque sí digo sí tiene que tener un concepto y una razón de ser diferente por diferente tampoco sirve entonces esta cuestión también de y estos momentos como de discriminación y este tipo de cosas nos parecía mucho más sensato y honesto que la obra hable de la persona no poner la persona al frente y en ese sentido también decidimos como quitar el color por carrera y unir como todas las carreras o sea todos somos uno ¿no? sí a partir de eso de las fotos como que porque literalmente fue algo que se comentó ¿no? bueno en moda siempre sale una mujer pero bueno también hay hombres y por qué no va a salir o por qué moda rosa entonces cuando empiezas a enfrentarte o cuando lo empiezas a cuestionar pues tienes que tomar como que para ser coherente justo pues ser más radical venimos con esta idea la verdad es que la recibieron súper bien todas las personas del equipo de Sedim se subieron con nosotros como al barco de transformarse realmente y bueno pues chau los colores por carrera chau los alumnos como campaña digo no quiere decir que no va a haber una foto de un alumno por supuesto pero no es el key visual principal que vas a ver en un panorámico lo que vas a ver son los trabajos que nos parece como que súper democrático ahora estamos hablando realmente de lo que importa no sé cómo se ve la persona si la gente del Sedim está guapo o no o si no sé lo que sea que se pueda comentar de una persona ¿no? y bueno aquí ya vieron mucho del sistema pero yo yo lo veo como que es una canción ¿no? las piezas hay como dos ritmos hay un beat hay cosas de distintos tamaños hay mayúsculas hay minúsculas hay una cuestión que creo que también pasa y nos atraviesa un poco la forma de trabajar nuestra que creo que generamos sistemas simples lo que nos pasa creo que tomamos o el desafío mayor es tomar las decisiones correctas lo que fue hacer estas dos tipografías tomar la decisión de reemplazar como la persona por la obra y las decisiones que se tomen que sean importantes que sean claves y después ver cómo se combina todo eso creo que son como sistemas simples y a su vez permiten un crecimiento tremendo que es lo que se está viendo ahora y con la implementación que se está viendo y lo comentaba también Selly en la presentación creo que es un sistema en un lenguaje nuevo que permite un crecimiento a futuro tremendo y le da como mucha personalidad cuando tenés pocas cosas dos tipografías una paleta de color y ciertas cosas que son como muy consistentes lo que genera es personalidad entonces todo lo que estamos viendo diferentes piezas de diferentes formas de diferentes layout y que se yo forman parte no sé vemos esto y ese dim vemos tres slides y ese dim o sea lo que creo que lo que está pasando y va a pasar es que vamos a ver piezas creo que hay un cartel ahora todo blanco con una frase y eso ya es ese dim se está viendo ya la personalidad que tiene la identidad nueva no es que sea tan simple no sé hay mucho trabajo mucho proceso mucha cabeza puesta pero cuando se logra pensar este tipo de sistemas que a su vez es como muy muy complejo en términos de mucha cantidad de piezas y de aplicaciones y de un montón de de nada como de soportes justamente tenía que tiene que ser y tenía que ser un sistema que permita y que sea bastante bastante fácil el uso a todo eso y no usarlo de la misma forma todo el tiempo entonces el desafío era grande digo cuando hablo de sistemas y de lenguajes simples no significa que sea fácil digo si hay un proceso y un trabajo grande para que eso suceda pero vuelvo a este concepto y a lo que y como casi a nuestra forma de trabajar como esta cosa de pensar antes de pensar yo creo que si si se piensa antes y se se logra como tener un buen un buen concepto el camino para lograr todo eso puede llegar a ser un poco más más fácil más sencillo digo si no hay un previo pensamiento es más más complejo y el resultado suele ser más complejo bueno con después de haber tenido como una primera aprobación empezamos a desdoblar más elementos uno de ellos era la iconografía ya 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 estamos llegando a la parte final digo tratamos de compilar todo como para contar la historia pero bueno en este inter pasaron meses idas y vueltas y como de nuevo cuando tienes los ingredientes correctos y es una base sólida se empieza a construir sobre eso y no sé agarras vuelo entonces todo el tema de los de la iconografía surgió de la tipografía sedent play esto tiene a nivel morfológico un montón de ventajas en reproducción es stencil que tiene ángulos que un router fácilmente los puede como que seguir o un vinil recortado y además pues es vistoso de una está a la altura de una escuela de diseño justamente un icono que pudieras bajar de una librería de stock siguiendo con este tema del género no hicimos una falda y un pantalón no hicimos dos iconos distintos pero pues no no puede decir si es un hombre o es mujer no importa eso y finalmente pues esta campaña de de comunicación think of thinkable con el que se lanza también la nueva identidad donde foto type ilustración nombres de alumnos el semestre en el que van pueden convivir y al final creo que todos suman todos suman a que esto sea atractivo visualmente no se no se restan entre sí no se cancelan el color y esta me acuerdo mucho que era como bueno yo me acordaba de la carta que me llegó cuando por correo este cuando me aceptaron en seguir y dije bueno quiero diseñar una que me hubiera emocionado hoy también o sea a mí me llega esto hoy y me hubiera gustado le tomo foto y la subo este son las cosas lindas que tiene hacer un proyecto así de alguna manera te sientes también como cliente o como usuario de esto Ariel no sé si quieras decir algo más para cerrar no creo que lo más interesante que pasa es todo lo que se vino charlando creo que también todo esto lo vuelve a poner a CEDIM en el lugar que corresponde digo por una cuestión de visión de escuela por siempre querer estar un paso más allá por siempre querer tener una búsqueda de vanguardia desde el plan hasta la calidad de las personas de los maestros que invitan así que creo que esto está como súper coherente en términos conceptuales en términos de resultados en cuanto al lenguaje creo que vuelve a poner a CEDIM en esos en esos lugares que corresponden que esto que comentaba antes que fuimos como respetuosos de la historia y trajimos nuestra impronta como nuestro nuevo lenguaje y por cierto para nosotros era súper importante este proyecto por la historia que traíamos por la primera vez que yo fui a México fui por CEDIM me abrió las puertas a un montón de gente hoy tengo después de 12 años muchos amigos muchos amigos en CEDIM tengo un socio tengo un amigo y la verdad que cada vez que voy no me da el tiempo para ir a ver gente y nada es como una una casa para mí así que el proyecto requería como una responsabilidad mayor y lo tomamos desde ese lado como corresponde Sí yo coincido que la parte emocional de esto es súper súper bella muy romántica y como que así como de novela en el buen sentido lo comparo con un jugador que se forma en una en unas fuerzas básicas después va como todos tienes que ir por el mundo literal y explorar y todo y después regresa desde otro lado y no sé gana un campeonato algo así siento este digo es muy personal eso pero sin duda lo más importante para mí de esto es como el CEDIM cree en su propio talento y esto nadie puede decir que no o sea formó trajo con todos los ingredientes para una formación de un alumno después ayudó siguió ahí involucrado invitaciones a talleres a la docencia y finalmente cree también en este propio producto en esta dupla que se formó ahí es como una consecuencia positiva de toda esa conexión y sin duda esto pues solo pudo haber pasado acá en esta comunidad pequeña especial diferente rebelde que es que es el CEDIM claro y justo Aldo ya acaba de llegar Leslie buenísimo entonces la estamos esperando bueno pues no sé si quieren que deje esto corriendo o dejo de compartir pantalla tú dime pues si quieres deja ahí algún slide Leslie creo que ya puedes habilitar tu micrófono a ver no sé de verdad no no sé si dejo de compartir no sé si eso ayude o no a ver espérame bueno espero un poco y Leslie ahí está hola chicos aquí estoy ¿cómo están? hola bien qué gusto saludarlos aquí a Ariel a Aldo a Selly y bueno pues digo me tocó escuchar el final obviamente ya conozco pues todo el proceso de de todo este cambio y bueno solamente quería así rápidamente saludar a los chicos no sé cuánta audiencia tuvimos pero somos 265 conectados guau 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 qué padre la verdad es que me encanta bueno surgió la idea de tener esta nueva imagen de Cedim y qué mejor que un maestro como lo comentamos en el video como Aldo Arillo que ha sido un profesor internacional invitado y un diseñador tan importante a nivel mundial y pues Aldo perdón Ariel y Aldo que también es ex alumno y que es este que los dos son de casa me sentí súper contenta desde un principio en saber que teníamos personas que ya nos conocían desde adentro y que no necesitábamos explicarles quiénes somos las pláticas fueron súper fáciles el saber qué queríamos fue súper fácil y pues me siento feliz feliz con la nueva imagen feliz de tener una tipografía que ya es de Cedim dos tipografías que somos de las pocas escuelas en el mundo lo tienen y bueno pues nada solamente quería aquí pasar a saludarlos y decirles que me siento muy 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 orgullosa y muy contenta de esta nueva imagen y de que hayan podido ver aquí la historia y una explicación más profunda de todo esto muchas gracias estamos contentos también súper bueno pues gracias por dedicarnos este espacio para explicar a los chicos y chicas y pues felices gracias Eli por todo un placer gracias a ustedes Leslie y también felicitar a todo tu equipo porque han hecho un gran trabajo en la implementación que ya nosotros nada más lo vemos y digo yo me la paso reaccionando a las historias del serie me emociona muchísimo verlo y también eso pues se siente muy padre si la verdad es que se va viendo el cambio ahí vamos es un proceso como saben pero bueno esperemos ya pronto estar completos con página web con todos los nuevos folletos etcétera pero bueno el equipo de diseño ahí va a mil pues gracias por tenerlos aquí en casa otra vez aunque no estén presentes pero por aquí estar todos conectados y que hayan tenido este momento los alumnos la verdad es que me parecía nos parecía importante y que padre es Eli gracias por organizarlo y gracias chavos por interesarse y por estar presentes y si ya no tienen algo que agregar Aldo y Ariel no sé si alguien tenga alguna pregunta comentario es ahora se quedaron sin palabras pues no solamente que un orgullo que son fans que felicidades a ambos muchas gracias que de fría con tanto talento este bueno y próximamente también estamos trabajando ahí en merch oficial ya hemos hecho algunos prototipos que han visto por ahí pero bueno próximamente pues también va a haber eso que es para sentirnos un poquito más pertenecientes visiblemente a esta institución dice que siguen Ariel desde Fire Studios hace un montón de eso wow que paciencia pregunten si van a remodelar el CEDIM hola si estamos en un plan ahora sí que quisimos hacer un proyecto integral y vamos a pronto darles noticias al respecto chicos pero sí estamos trabajando ya en eso qué padre entonces será así como un cambio de todo de la imagen de las áreas que se van a ir haciendo por etapas pero pero va a estar muy padre súper dicen que felicitaciones Aldo y Ariel y CEDIM desde Uruguay saludos y los van a ver pronto los amigos uruguayos ya vienen para acá los de los de Blende a gráfico dice Esteban Fuentes que ahí va también otro gran tipógrafo ahí va alumno muy bien otro talento ahí ¿cuál es el proceso para poder proponer proyectos con algo tan pesado como una tipografía de forma correcta para que no se deseche? Bueno tiene que haber creo que convencimiento primero de quien te lo pide y segundo lo que comentaba reiteradas veces ¿no? como hay que entender primero cuál es la necesidad para hacer una propuesta como súper concreta y precisa digo de no de no desperdiciar la posibilidad con una con una mala con una mala propuesta digo eso entiendo que quizás se puede lograr con el tiempo con la experiencia y con con esta posibilidad de entender bien lo que necesita la otra persona en este caso Sedim y también una cuestión de entender lo que necesita digo y ser como muy como muy sinceros y muy concretos en la propuesta digo que sí ahí hay todo un trabajo previo de proceso nuestro de entender más allá que conocemos a Sedim desde hace tiempo pero sí hay un proceso de entendimiento y de asimilación de las necesidades que pueda tener y después es trabajo yo creo que para hacer esta propuesta también hicimos un montón de cosas y descartamos y descartamos hasta hasta llegar a algo que creíamos que era lo que Sedim precisaba y también más allá de lo que Sedim precisaba también hay una cuestión que en la forma que trabajamos es en en proponer en esta cuestión de hacer lo que no espera el cliente porque creo que llegar con algo que esperan es también como lo más lógico y lo más obvio es decir el trabajo nuestro en realidad como del diseñador pero bueno hablo de lo que lo que nos nos pertenece y nos corresponde en general llevamos respuestas que el cliente no espera en este caso era como el cliente perfecto por la escuela de diseño y era como el lugar para poder hacer un proyecto como este básicamente el proceso es ese yo creo que algo bien importante es entender que esto es un asset o sea esto a nivel estratégico a nivel negocio es bueno para una una institución tan grande que tiene muchas necesidades de comunicación que tiene varios departamentos o sea el poder contar con una tipografía viene a solucionar un montón de cosas y no depender de una agencia creo que eso es también clave entender qué tipo de cliente si necesita una tipografía propia definitivamente una institución lo requiere y de esa manera entregas un asset estratégico que nosotros siempre decimos que son por lo menos 10 años de vigencia o más porque al final la tipografía que se hizo para Sedim es de Sedim no la va a tener nadie más no la va a usar nadie más no la va a saber después en una marca y todo y eso ya es un gran 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 como hito de identitario de cualquier pues cualquier marca cualquier institución cualquier corporación entonces creo que eso también es bien importante y pues por lo que veo el propio equipo de Sedim lo ha podido sentir además es un asset que no limita sino que más bien abre posibilidades permite jugar etcétera y ahí pues también de nuevo el agradecimiento a Sedim por haber tenido la apertura de aceptar esta propuesta y creo que ya se está comprobando todo su potencial si es correcto muy bien que más alguien más pues creo que ya es todo pues muchas gracias Aldo y Ariel obviamente estamos súper contentos y sí para nosotros bueno hablo por el equipo de diseño jugar con estas dos types y con todas las composiciones y retículas que se pueden usar y no usar ha sido como algo súper bello de trabajar lo cual vuelve el trabajo cero aburrido muchísimo más fácil y pues nos hemos divertido mucho jugando con esto bueno los alegramos muchas gracias muchas gracias a todos Leslie, Selly a Miguel le mando un abrazo enorme también los quiero bueno ahí les vamos a avisar si dicen que tener merch sería muy padre en eso estamos pronto van a ver así es bueno pues muchas gracias gracias Aldo y Ariel un abrazo un placer buenas noches bye a todos adiós adiós gracias